Bienvenidos a la Galería Alameda, estamos ubicados en el corazón de Cali, en la calle Novena con carrera 23. En el día de hoy vamos a realizar una investigación de mercados con el objetivo de mejorar las ventas en el negocio Yerberito ubicado en el local 791. Acompáñenos. Traigo abrecaminos pa' tu destino, traigo la ruda, pa' el que estornuda, también traigo el vaca, pa' la gente flaca, la pasota, para los propios que el venideré, para el que no ve y con esa hierba, ¿qué es usted? Buenos días, nos encontramos en el Yerberito con su propietaria, doña Lesbia. Por favor, doña Lesbia, díganos qué podemos encontrar en el Yerberito. Yo les puedo ofrecer hierbas, verduras, revuelto y pulpas y baños. Yerberito con su propietaria, doña Lesbia. En el Yerberito podemos encontrar lo que son las frutas, que son las uvas, bananos, lulo, mango y la papaya. Y en verduras podemos encontrar lo que es el zapallo, el plátano verde, la papa lavada. Tenemos plátanos para hacer aborrajado, tenemos lo que es el tomate, la cebolla morada, la cebolla blanca, cabezona. Tenemos variedades en limón, tenemos limón pajarito, tenemos también limón mandarino y tenemos limón Tahiti, súper delicioso. También como pueden ver, tenemos piña, tenemos ajo macho para darle un especial sabor a sus comidas. También puedes encontrar maracuyá, remolacha, pepino y deliciosos zapotes. En el Yerberito podemos encontrar variedades de plantas, tanto medicinales como para comidas y para baños. A continuación podemos encontrar unas de ellas. Aquí tenemos la caléndula para desinflamar, el cimarrón para aliñar el zancocho. Tenemos la menta para los cocteles, la manzanilla para poder hacer infusiones. Por este lado tenemos la ruda, la famosa ruda para los baños y el botón de oro para baños dulces. ¡Gracias! 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 Buenas tardes, nos puedes colaborar con una encuesta. ¡Claro que sí! Voy a hacer cinco preguntas para obtener una información sobre un estudio de mercado que estamos haciendo en estos momentos en la Galería de la Alameda. ¿Por qué te gusta venir a la Galería? Pues la verdad me quedo muy cerca, además de eso son productos con precios favorables y son muy frescos, entonces la verdad me gusta mucho venir. ¿Con qué frecuencia visita la Galería? Cada ocho días. ¿Cuál es el producto que más compra actualmente en la Galería? Realmente la Caléndula, porque yo sufro en estos momentos de una enfermedad, entonces me toca que comprar la Caléndula muy de seguido para poder tomar. ¿Qué te gustaría mejorarle a la Galería? Pues hasta el momento soy muy conforme, el servicio es muy bueno, aparte de eso la calidad de los productos, de las hierbas, de las verduras, de las frutas, me gusta mucho porque son muy frescas. Y la última pregunta, ¿cuál es su nivel de satisfacción con el servicio ofertado por la Galería? La verdad, yo le pondría que un 10. Realmente el yerberito pues me ha traído muchos beneficios, aparte de eso por la enfermedad que yo tengo en la Caléndula es muy buena y no solo eso, sino que las verduras son muy frescas, además de eso los precios son muy favorables. Muchas gracias por la información, que tenga un buen día, saludos. Igualmente. Recuerden que pueden encontrar al yerberito en su página web como www.yerberito.co y en las redes sociales como elyerberito cali, tanto en Instagram como en Facebook. Muchísimas gracias.